Mucha atención que algunas personas particulares están utilizando los humedales y la ronda del río Bogotá como zonas de pastoreo y ganadería, actividades que están acabando con estos espacios verdes. Por eso hoy la Secretaría de Gobierno adelanta un operativo para frenar esta práctica, que además se convierte en un delito ambiental. Como si fueran sus fincas, algunos bogotanos han optado por criar vacas, caballos, incluso han llegado a montar zonas de ordeño en humedales y en la ronda del río Bogotá. También hemos descubierto que la estrategia del pastoreo y la ganadería obedece a propósitos estratégicos de mayor calado, como por ejemplo que privados utilizan el pastoreo y la ganadería para luego apropiarse de espacios públicos como humedales o rondas de ríos. El distrito ahora tiene herramientas para ponerle freno a estas actividades pecuarias en espacios no autorizados. Definimos ya un protocolo jurídico y administrativo para impedir que el pastoreo y la ganadería se terminen tragando literalmente los cuerpos estratégicos de agua. Esto es un tema absolutamente gravísimo para la ciudad. Y es que realizar pastoreo y ganadería en lugares como estos es un delito ambiental que puede dar hasta cárcel. La cifra de comparendo ambiental para este caso, cuando es persona natural, es del orden de 650 mil pesos. Pero luego viene todo el otro proceso de investigación en el marco de la ley que sanciona todos los delitos de carácter ambiental. El distrito continuará con estos operativos para evitar la depredación de humedales y rondas de ríos en la capital del país. La cifra de comparendo ambiental para la depredación de humedales.